actuar como si nada te molestara es muy poderoso y voy a explicártelo hoy en este entrenamiento vamos a hablar de empoderamiento de crear una mentalidad de abundancia de prosperidad a todos los niveles salud relaciones economía hacerlo por nosotros mismos dejando de depender dejando de esperar que algo externo factores situaciones personas sean los que solucionen nuestra vida o los que nos salven de cualquier dificultad es el momento de hacernos responsables de nuestra vida y hoy voy a explicarte las claves la mentalidad que tienes que trabajar y que tienes que llevar a la práctica para convertirte tú en tu propio salvador o salvadora así que es un entrenamiento muy interesante te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré autor de la obra completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega son libros donde he volcado los conceptos de la verdadera espiritualidad bajados a tierra para que los comprenda hasta un niño y para que empieces a revolucionar tu vida como ya lo han hecho miles de personas alrededor de todo el planeta antes de iniciar este entrenamiento te recuerdo que tengo abiertas plazas para mentorías individuales personalizadas donde vamos a estar tú y yo entrenando en base a los objetivos concretos que quieras lograr salir de cualquier estado emocional negativo como estrés ansiedad depresión romper el sistema de creencias limitantes que te están impidiendo pasar a la acción y construir la vida que a ti te hace feliz vas a mejorar tu salud física y mental con los hábitos que comparto dentro de la mentoría con ese acompañamiento voy a servirte de guía de inspiración y vas a ver cómo cambiando el mundo interior se transforma y se ordena tu mundo externo así que ahora tienes esa posibilidad debajo del vídeo tienes un enlace para ponerte en contacto directo conmigo ahora si comenzamos cómo actuar como si nada te molestara cómo ser esas personas que dominan su estado interno ante el caos externo porque ahí está la clave no es lo que nos sucede sino cómo nosotros reaccionamos ante todo lo que nos ocurre y esa es definitivamente la clave de la vida nos van a ocurrir suceder situaciones de todos los colores positivas negativas dificultades contratiempos adversidades momentos de buenas rachas malas rachas pero ahí está ahí está el libre albedrío de cada uno de nosotros qué vas a hacer con cada situación qué vas a hacer con cada contratiempo va a depender de ti de ese libre albedrío va a salir la decisión de impulsarte a través de la dificultad o de anclarte al sufrimiento y quedarte en ese victimismo donde vas a va a caer tu estado anímico y finalmente te vas a rendir vas a tirar la toalla te vas a conformar te vas a quedar en la media en la mediocridad donde se encuentra la mayoría de las personas o vas a optar por esas personas que deciden crecer ante la dificultad utilizar la dificultad como mentor para impulsarte para fortalecer tu mente y para comparar al final para fabricar la vida que tú quieres la que a ti te haga feliz así que lo externo está generando continuamente caos en el ser humano el sistema en el que vivimos a nivel social económico político la economía las los medios de comunicación todo genera negatividad a nuestro alrededor trata de sacarnos de nuestro equilibrio de nuestro centro emocional y nosotros tenemos que trabajar diariamente precisamente en controlar ese esa autogestión interna para que lo externo no nos desestabilice te he contado ya en muchos vídeos que armonía significa amor y desarmonía significa miedo el mundo externo está generando miedo continuamente y utilizan los medios de comunicación masivos para generarlo en el ser humano por eso las personas que están conectadas a esos medios que están viendo noticias diariamente ahí es ahí es donde te das cuenta que se encuentran en estados anímicos bajos que no se sienten suficientes que no se siente responsables que no se sienten capaces de solucionar aquello que está mal en su vida por lo tanto este sistema está diseñado para desestabilizar no y nosotros tenemos que aprender a estabilizarnos desde dentro hacia afuera el plano sentimental el plano de las relaciones personales el plano económico el trabajo la política la la toxicidad a la que estamos expuestos continuamente a nivel de la propia calle todo eso son factores desestabilizantes en el ser humano pero cuando nosotros trabajamos nuestra autogestión emocional para que nada nos lleve a los extremos de las emociones tanto positivas como negativas pero desequilibradas ahí es donde también tenemos una una gran clave no podemos caer en esos extremos desequilibrados nosotros vamos a mantenernos en lo que yo he llamado en mi propia obra ecuanimidad emocional es decir en nuestro equilibrio que se consigue con ese trabajo diario y la crítica la envidia la mentira las personas egoístas siempre van a estar entre nosotros como como dicen las enseñanzas espirituales pero es que nos sirven de aprendizaje nos sirven para desarrollarnos para saber lo que no queremos hacer en nuestra vida para impulsarnos ante la dificultad el propio materialismo la superficialidad a la que estamos expuestos continuamente en este en este mundo hace que salga lo peor de nosotros como seres humanos lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en nuestro interior practicar con hábitos de vida saludables con ejercicios de relajación mental de respiración rodearnos de un entorno de personas a nivel sano es decir con estabilidad emocional personas fuera del victimismo personas que no están mirando la negatividad que nos muestra este sistema y a través de estos hábitos nosotros cada vez nos vamos a involucrar menos en la provocación que viene de fuera en el intento de desestabilizarnos y no vamos a caer en ese caos externo y así es como nosotros vamos a vibrar cada vez más en armonía en paz interior en realización personal y nos vamos a alejar del miedo que tanto nos perjudica el ser humano cae continuamente en el mismo bucle y es un bucle en el cual nos desestabilizamos emocionalmente porque ha sucedido algo a nivel externo ese desequilibrio emocional acaba causándonos algún tipo de enfermedad física y la propia enfermedad física nos vuelve a bajar el estado de vibración anímico y es un bucle del que no sabemos salir caemos en la enfermedad caemos en el desequilibrio emocional llegan los síntomas físicos del dolor o de la enfermedad vuelve a caer nuestro estado anímico y la propia caída del estado anímico hace que volvamos a enfermar por eso vemos a tantas personas que no levantan cabeza que nunca están sanas que nunca están vitales que no tienen energía pero el ser humano igualmente es capaz de salir de ese bucle sobre todo creando consciencia siendo conscientes de que lo que nos produce desequilibrio emocional tenemos que solucionarlo desde esos parámetros de paz de armonía de felicidad de estabilidad por eso es por eso es fundamental también que que persigas tus sueños que tengas proyectos de vida que hagan las cosas que a ti te hacen feliz que seas tú mismo que no que no acudas a lugares donde no quieres ir realmente donde no te sientes bien que te rodees de personas con las que quieres compartir de todo corazón esto es muy importante para romper ese bucle no podemos perder nuestra paz mental es lo más sagrado lo más valioso que tenemos por encima de todo la paz mental es lo que nos va a mantener en esa vibración alta y como ya te he contado en este entrenamiento el mundo el sistema está diseñado para que cuando ponemos nuestro foco de atención hacia afuera nos desequilibremos por cualquier situación por cualquier experiencia nos atacan desde la parte económica desde la parte política desde la parte de recursos de primera necesidad desde incluso desde nuestras propias relaciones cuando alguien cercano a nosotros cae en su estado anímico acaba afectándonos y acaba afectando también a las personas que tienen alrededor por eso es fundamental que nosotros nos protejamos y sobre todo nos centremos con nuestro foco de atención hacia adentro en nuestro propio crecimiento porque eso es lo que nos saca de todos los factores desestabilizantes a los que estamos expuestos los seres humanos así que esto es muy importante tener este conocimiento porque es conciencia y quien tiene el conocimiento y la conciencia tiene el poder pero hay un nivel superior de conciencia que es el conocimiento más la fuerza de voluntad es decir tienes que saber lo que hay que hacer y tienes que hacerlo si no se unen las dos no vas a generar verdaderamente resultados en tu vida así que aplica todo lo que acabo de contarte a partir de ahora y vas a ver cómo funciona de verdad suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vuelvo con más contenido aportando todo para seguir ayudándote vente a mi lista de correo debajo de este vídeo tienes un enlace a mi nueva newsletter suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración y va a reprogramar tu sistema de creencias con un contenido exclusivo que solamente comparto en la newsletter ya sabes que tienes a tu disposición la obra completa en mi página web para poder adquirirla debajo del vídeo tienes un enlace o hacer la mentoría privada junto a mí los entrenamientos individuales revisa en mi web todos los productos los servicios elige lo que más te interesa yo vuelvo mañana con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito y verdad mi alma saluda a tu alma